Realmente queríamos tener una casa diminuta y nos encanta la idea de una casa diminuta, pero queríamos ser poder movernos y nos dimos cuenta de que las personas realmente no viajan en la casa diminuta, se quedan en algún lugar. Entonces, buscábamos algo que fuera una casa pequeña, pero que realmente nos permitiera viajar por el país con nuestros hijos. Y luego nos topamos con Skully Life y no sabíamos lo que era. Pero una vez que nos dimos cuenta de lo que era cuando lo encontramos en línea en Pinterest e Instagram, supimos de inmediato, oh, eso es lo que tenemos que hacer. Inmediatamente encontramos un autobús. Quiero decir, encontramos uno en Georgia. Aparecen raramente en Georgia. Así que lo tomamos de inmediato y encontramos una empresa en Asheville, Carolina del Norte, para ayudarnos con la construcción. Entonces, una vez que tomamos una decisión, se movió muy rápido. El nombre de la empresa es Van Life Conversions. En general, nos ha encantado todo lo que han hecho. Trabajaron muy de cerca con nosotros para diseñar, ya sabes, exactamente lo que queríamos y asegurarnos de que tuviéramos muchos de los pequeños detalles. Y sabiendo que solo tenemos 30 pies, tratamos de hacer que cada pulgada cuadrada cuente, este espacio se siente completamente como en casa. El mayor ajuste fue deshacernos de todas las cosas y ordenar porque tenemos todo abierto todo el tiempo y tratamos de vivir afuera y simplemente dormir y comer en el autobús. Se siente muy acogedor cuando estamos aquí y se siente como un tiempo familiar de buena calidad. Hola, soy Katelyn. Hola, soy Jennifer y este es nuestro autobús Rosa, el autobús Someday. Nuestro bus es un transatlántico Thomas del 2005. Tiene un motor Mercedes-Benz. Funciona fantástico. Cuando lo obtuvimos originalmente, solo tenía alrededor de 120.000 millas, lo que en términos de diésel es un novato. Sabíamos que tenía mucha vida por delante. Recibimos muchas preguntas sobre el Rosa. No hay muchos autobuses Rosas. Una de las razones por las que lo quisimos es porque queríamos diferenciarnos un poco y queríamos algo que se sintiera un poco más retro. Así que miramos amarillos, verdes, azules claros. Pero finalmente nos decidimos por el Rosa y en realidad es Millennial Pink, que fue el color número uno del año. Y se podría decir que este color es realmente polarizante. Algunas personas realmente lo odian y otras personas realmente lo aman, por lo que recibimos comentarios de ambos lados pero estamos obsesionados con él. A nuestra hija de tres años le encanta el color Rosa, así que no ve la hora de contarles a todos que vive en un autobús rosa. Así que afuera, en el autobús, tenemos un par de características geniales. Lo primero de lo que hablaré es nuestro cajón apropiado y el cajón del generador. Entonces, aquí debajo tenemos galones de 220 libras de propano y luego tenemos un generador que en realidad no hemos tenido que usar todavía y verán aquí que se cubre con esta ingeniosa mesita. Entonces, cuando conducimos, está abajo, está cerrado y luego estamos en un campamento, podemos levantarlo y usarlo para poner, ya sabes, comida o, ya sabes, preparar la comida afuera. Así que agregamos este toldo que en realidad es un toldo de solera para vehículos recreativos y lo montamos a la ligera en el autobús y mide dos metros y medio. Así que ya sea que haga mucho sol o llueva, podemos tirar todas las mesas, todas las sillas y todos pueden estar afuera incluso si el clima no es perfecto. Cuando vives en un, ya sabes, un autobús de 30 pies, el almacenamiento es realmente clave, ¿verdad? Por lo que tenemos tres unidades de almacenamiento diferentes debajo del autobús. Tenemos uno que contiene todo nuestro equipo de campamento. Tenemos uno que contiene todos los cascos para niños, scooters y otros tipos de accesorios para bicicletas. Y luego, del otro lado, tenemos otro que contiene todos nuestros ganchos y todas nuestras herramientas a las que necesitamos acceder. Lo bueno de todo esto es que pueden ensuciarse tanto como quieran. Vamos a tirar todo allí. No lo abriré en este momento porque tengo miedo de que se caiga algo, pero son realmente maravillosos para sacar algo realmente rápido. Así que esta es probablemente nuestra característica más singular del bus, que es casi único en su especie. Teníamos muchas ganas de añadir una plataforma. La mayoría de los autobuses tendrán una plataforma en la que saltan unas cuatro personas. Estábamos preocupados de que tocara fondo. Así que trabajamos con un contratista, un chico que es en realidad un herrero. Su nombre, el nombre de su empresa es Belka Metal Designs y están en Asheville, para desarrollar este tipo de plataforma de puente levadiza única en su tipo. Básicamente, cuando estamos conduciendo y en movimiento, se pliega y tiene la misma forma que la parte trasera del autobús. Es redondeado y luego, cuando llegamos a un campamento, tiene un cabrestante en la parte superior que se controla a distancia y bajamos la puerta, ¿verdad? Y entonces esto puede resistir con seguridad por lo menos mil libras. Así que tenemos una familia de cuatro. Todos podemos sentarnos aquí, disfrutarlo. No lo hemos hecho, esto no ha sucedido todavía, pero estamos ansiosos por detenernos en un campamento donde está en un lago y podemos saltar en un trampolín desde la plataforma. Así que bienvenidos al interior de nuestra casa. Las cosas que eran realmente importantes para nosotros eran, primero, un camino claro de adelante hacia atrás. Optamos por una cama plegable, así que tenemos que hacerla todas las mañanas y todas las noches. Otra cosa que era un poco importante para nosotros es que, si había realmente mal tiempo, tener dos áreas de estar. Entonces, en el frente, tenemos una sala de estar donde nos sentamos nos movemos, tiene cinturones de seguridad debajo y, luego, en la parte de atrás, debido a que la cama se pliega, esa es otra sala de estar. Entonces, de esa manera, cuando estamos haciendo educación en el hogar, una de nosotras puede estar al frente haciendo la escuela en el hogar y la otra puede estar atrás con nuestra pequeña haciendo un proyecto de arte o algo por el estilo. Entonces, una cosa que acabamos de agregar recientemente es una silla giratoria. Hablé con un tipo que hace conversiones con camionetas y me recomendó agregar una silla giratoria que no agregara mucha altura. Así que ya sabes, muchas de estas sillas agregan de 4 a 6 pulgadas a tu altura. Este es bastante plano pero permite que el espacio se abra realmente. Y de esa manera, cuando estemos todos cenando aquí en un día de mal tiempo, ya sabes, puedes tener a cuatro de nosotros sentados juntos y crea más de ese flujo de sala de estar que estamos buscando. Este banco es multifuncional. Todo en este autobús es multifuncional y tiene múltiples propósito, ¿verdad? Entonces, ya sabes, estos son nuestros asientos en los que nos sentamos cuando el autobús se mueve, por lo que sus cinturones de seguridad están debajo. Permítanme quitar algunos de estos cojines aquí para que puedan ver claramente de lo que estoy hablando. Entonces, sus cinturones de seguridad aquí, colocamos el asiento del automóvil para nuestra hija de 3 años aquí y otras personas pueden sentarse aquí y luego el conductor. Aquí atrás, esto se pliega. Aquí es donde están todas nuestras cosas de la escuela. Pueden ver matemáticas y ortografía y lectura. Muchos materiales de arte para nuestro hija de 3 años. Esto es realmente útil cuando solo agarramos la siguiente materia cuando estamos estudiando en casa todos los días. Hay almacenamiento debajo. Aquí hay muchos juguetes y cada hijo tiene un espacio. Mi hija tiene un sapcio. Mi hijo tiene un espacio. Esta es la comida extra que necesitamos y luego esto es una gran cantidad de nuestros suministros de cocina adicionales. Esta es nuestra pequeña pero poderosa cocina. En mi familia tengo un pescatariano y un niño que no consume gluten, así que a menudo tengo que preparar varias comidas para mi familia. Entonces, una cosa que aprendí es que la planificación previa es realmente importante. Tenemos 3 quemadores y un horno aquí, pero debes tener mucho cuidado con el espacio y el tiempo. Así que definitivamente hay un arte en cocinar en una cocina pequeña, ¿verdad? Así que no hemos tenido ningún problema en términos de almacenamiento de alimentos. Tenemos todo lo que necesitamos a mano con un refrigerador más grande y almacenamiento debajo y también en el sillón. Instalamos este cajón deslizante que nos ayuda a acceder a todos nuestros platos, tazones, botellas de agua adicionales y utensilios de cocina adicionales aquí. El bote de basura y toda nuestra plomería y demás están ahí debajo. El lavaplatos es genial. Es un lavabo doble. Entonces, todo lo que tiene que hacer aquí es deslizar esta tabla de cortar que en realidad está moldeada como el espacio del fregadero. Entonces funciona si necesitas más espacio de la mesa para preparar gran parte de su comida, simplemente lo deslizo hacia atrás. Y luego aquí es donde lavaremos los platos. Claramente todavía hay algunos platos sucios. Y luego secaremos las cosas en el tendedero de ese lado. Esto es realmente útil y de fácil acceso. Estas son todas nuestras tazas de café para la mañana, la toalla de papel. Tenemos todas nuestras linternas aquí también, sal y pimienta. Y estos encajan muy bien. Diferentes frascos, pueden ver aquí que tenemos café, tenemos azúcar, en realidad tenemos monedas de lavandería en uno de ellos, cualquier cosa a la que necesitemos acceder rápidamente mientras cocinamos. Estos son fantásticos. Estos bloquean sus cortinas opacas, ¿verdad? Así que simplemente los baja, los quitan y las bajan, lo cual es realmente bueno. También puedes ver aquí que se está ensuciando un poco. Puedes quitarlos y simplemente tirarlos en el lavado. Y aquí debajo tenemos los productos secos que los niños necesitan acceder rápidamente, pretzels, cereales, galletas, etc. Para que no siempre tengamos que ser nosotras los que los saquemos. Y luego tenemos una silla de campamento extra por si alguna vez tenemos invitados. Esto simplemente funciona bien para poder tener una mesa redonda de personas sentadas aquí. Así que tenemos dos hijos, una de 3 años y otro de 13, así que optamos por la litera, no. Aquí arriba es donde duerme nuestra hija de 3 años y aquí abajo es donde duerme nuestro hijo de 13 años. Originalmente pensamos que el mayor estaría aquí, pero esto le da un poco más de privacidad y también un poco más fácil de entrar cuando mide 5 pies de altura. A nuestra hija le encanta su litera. Tenemos estas lucecitas colgadas. Ella piensa que es el lugar más mágico. Aquí le leemos sus libros y ponemos su cama. Ella realmente lo ama. Ninguno ha tenido problemas para dormir. También notará aquí que hay una escalera que es excelente para que ella acceda a su cama, pero también tiene un doble propósito y nos ayuda a acceder a esta escotilla. Justo arriba de aquí tenemos una caja de carga de herramientas donde tenemos cosas como nuestras mochilas de viaje. Tenemos un kayak de mar inflable con asiento que usamos cuando nos quedamos en un lago o en aguas cercanas y demás. Así que son cosas a las que no necesitamos acceder todo el tiempo, pero que definitivamente queremos tener a mano. Así que esto es realmente ingenioso. Simplemente subes muy fácilmente, abres la caja de carga y sacas lo que necesitas. Nuestro espacio más pequeño es nuestro baño, por lo que tenemos un inodoro de compostaje Nature Tech que ha sido tan fácil. Ha sido realmente sorprendente para nosotros cómo es empezar en el asunto del compostaje, es definitivamente una de las cosas que nos preocupaban un poco antes de despegar. A nuestra hija le encanta contarle a la gente sobre hacer caca en el agujero de la trampa, lo cual es un poco vergonzoso, pero todos los niños se han acostumbrado mucho a no tener el inodoro con descarga más tradicional. También tenemos una ducha aquí. Cuando nos quedamos en parques estatales o nacionales, intentamos usar sus duchas, pero tenemos una ducha si es necesario que está en una manija. Así que puedo rociar a mi niña pequeña y ya sabes, nuestro hijo de 13 se ducha muy rápido y está bien si es necesario. Esta es nuestra segunda sala de estar y nuestro dormitorio, ¿verdad? Aquí es donde dormimos nosotras. Durante el día, es un área de juego pequeña y agradable para nuestros hijos. Luego, por la noche, se despliega en una cama tamaño queen con una cama de espuma viscoelástica de 5 pulgadas y dormimos lujosamente, no hemos tenido ningún problema o desafío con eso. Mi esposa y yo tenemos esencialmente un cajón cada una. Así que todo lo que no cabía en este cajón no vino con nosotros en el viaje. Así que les mostraré el de mi esposa porque creo que el suyo está un poco más ordenado que el mío en este momento, pero esencialmente solo se despliega. Tenemos diferentes organizaciones, por lo que tiene diferentes contenedores. Tiró una mochila aquí, suéteres, chaquetas, todo eso. Estos también se quedan afuera y cuando estás listo para doblar la cama, colocas los cojines a un lado y todo simplemente se engancha uno encima del otro y se despliega en un pequeño y agradable colchón tamaño queen. Así que el colchón tamaño queen se despliega hasta aquí por la noche, entonces, una de las cosas buenas que tenemos aquí es una mesita de noche pequeña y práctica. Esto contiene muchos de nuestros libros y aparatos electrónicos aquí, podemos poner un vaso de agua, aquí tenemos almacenamiento adicional para cables adicionales. Aquí abajo sabemos que la ropa sucia está lista porque este es nuestro contenedor de ropa sucia. Así que parece que vamos a tener que ir a una lavandería muy pronto. Entonces, cada niño tiene dos contenedores, ¿verdad? Así que la ropa de mi hija va aquí y aquí, mi hijo. Una cosa que hicimos, que puedes encontrar en Home Depot, son estas pequeñas perillas aquí, simplemente se pegan y lo que hacen es evitar que la canasta se deslice hacia adelante. Es solo otra cosa que descubrimos mientras vivíamos en la carretera que hizo las cosas mucho más fáciles. Abajo, en la parte inferior, tenemos toallas, sábanas y papel higiénico extra escondidos detrás de ellos. Aquí hemos añadido algunas perillas. Aquí es donde viven las mochilas, las chaquetas cuando hace frío, este es nuestro único espejo en la casa, por lo que nunca sabemos cómo nos vemos del cuello para abajo, pero el espacio ha estado bien en términos de que aquí es donde normalmente nos preparamos porque el baño es un poco pequeño. Cuando estoy teniendo un día muy malo para correr, pienso, en de cada pisada, pienso en que solo debo llegar a ese auto o esa milla y tal y estás obsesionado con saber cuándo terminará esto. Tienes que aprender a sentirte totalmente dolorida y alejarte del dolor y ser capaz de observarlo desde la distancia, entrar en una zona en tu cabeza y ser capaz de separar eso para poder seguir adelante cuando las cosas se pongan difíciles porque realmente es difícil levantarse del dolor una vez que ha llegado a un punto bajo. Pero si puedes hacer eso, se siente como si pudieras continuar para siempre. A pesar de que hemos estado haciendo esto durante años, hay todavía muchos momentos duros. A veces, una carrera de 3 millas es muy difícil y acabamos de correr 50 millas el fin de semana pasado en San Diego. Era un elemento de la lista de deseos. Quiero decir, todo esto se trata de la lista de deseos, ¿verdad? Así que estamos tratando de hacer todas las aventuras que hemos tenido en esa lista. También nos apasiona el ciclismo de larga distancia. Entonces, una de las cosas que trajimos en el autobús fue una bicicleta eléctrica para nuestro hijo. Está en el espectro del autismo y por eso no va a salir a andar en bicicleta 40 millas con nosotros. Entonces, la bicicleta eléctrica se pliega y se coloca justo al lado de la cama cuando estamos manejando. Es increíble cuando hace buen tiempo porque todos podemos salir. Y la pequeña, la niña de 3 años puede montar en la parte trasera de tu bicicleta. Así que trabajo para la organización sin fines de lucro Boys and Girls Clubs of America. Entonces, mientras estoy de viaje, cumplo el mismo rol a tiempo parcial, pero haciendo mucho del desarrollo de programas para la organización. En mi vida anterior, era consultora, trabajé en Deloitte Consulting y estuve en los centros de control y prevención de enfermedades. Así que mi experiencia es en salud pública, estaba trabajando con el gobierno en el espacio global. La transición fue vivir diminuto, no vivir en la carretera. Estábamos pensando, oh wow, hay muchas pequeñas soluciones que tenemos que encontrar. Y ya sabes, una vez que las agreguemos, será perfecto. Nos hemos vuelto mucho más cercanos y también los niños se han acercado mucho, lo cual ha sido maravilloso, ya que debido a la diferencia de edad de 10 años, ellos nunca solían jugar juntos y ahora están, ya sabes, jugando juntos y eso también significa pelear entre ellos por los juguetes, ya sabes, bastante. Pensamos en todas las posibilidades. Estamos haciendo esto con un niño con necesidades espellales en el camino y tuvimos que aprender a educar en casa y todos esos miedos en realidad no terminaron ocurriendo. Las cosas que en realidad no consideramos terminaron siendo los problemas más grandes, al igual que nunca habíamos sacado el autobús antes de la primera vez que zarpamos. Entonces, ya sabes, solo estábamos resolviendo los desafíos y la logística mientras lo hacíamos, pero las cosas importantes se arreglaron solas una vez que nos pusimos en marcha. Si realmente comienzas a dar los pasos para que esto suceda, muchas de las cosas que te asustan se resolverán por sí solas. Llevamos un estilo de vida que, ya sabes, no es para todos. Le apretamos el gatillo. Simplemente no nos arrepentimos de lo que hemos dejado atrás en la decisión que hemos tomado para seguir adelante.